¿Así que eres médico? Pues sí, neurocirujano. Estamos buscando un buen médico, pero mi querida mujer está buscando en el lugar equivocado. El exmarido de mi mujer podría salvarme. O matarme, quién sabe. Señores, su comida. Sí, por favor. Te lo dije, era mejor el fin de semana. Amor mío, ¿cómo iba a saber yo que llovería el día de nuestra fiesta? ¿Cómo? Hay una cosa que se llama meteorología. Podrías haberle echado un vistazo. No teníais que haber hecho nada. Es tradición aquí, señora Janish. Ya se acostumbrará. Cariño, ¿qué te pasa? Algo pasa. ¿Quieren algo más? Por ahora no, gracias. Estamos disfrutando de la compañía. Ya era hora de conocernos. Jan, compórtate, ¿de acuerdo? No podemos tener, aunque sea una charla tranquila, por favor. Claro que sí, cielo. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? No tengo mucho tiempo libre, trabajo mucho. Paso tiempo con mi prometida, siempre que me lo permiten. Estás prometido. Así es, lo estoy. Es neurocirujana. Es neurocirujana, igual que yo. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Tranquila, cielo, tranquila. ¿Qué ha puesto de parto? No, aún no. Es demasiado pronto. Cariño, he dado a luz a cuatro hijos. Sé mejor que tú cuando una está de parto o no lo está. Calma, calma, calma. Tranquila. Tenemos que llevarla al hospital, deprisa. ¿Cómo vamos a ir al hospital con esta tormenta? ¿No ves la que está cayendo? Debe haber un atasco terrible. Vale, vale, vale. Está parando. Creo que ya para. ¡No! ¡No para! ¿Hay algún médico? ¿Hay algún médico? No te preocupes. Iremos al hospital enseguida, ¿vale? ¿Qué hospital? No quiero dar a luz en el coche. Tranquilos. Con permiso. Señora. Tranquila. Hola. Hola. Cálmese. Yo le voy a ayudar. Soy médico. ¿Cómo se llama? Dígame. Me llamo Deria. Deria, encantado. Yo soy Alia Saf. Soy médico. No se preocupe. La voy a ayudar. ¿De acuerdo? Bien. Llame a una ambulancia. Me duele enseguida. Me duele mucho. Respire hondo, ¿vale? Por favor. No quiero. No quiero tener a mi bebé en el coche. Señora Deria. Señora Deria. Yo tampoco quiero que tenga a su bebé en el coche. La vamos a llevar al hospital lo más rápido posible para que tenga a su bebé allí. ¿De acuerdo? Cálmese. Respire hondo. Vamos. No puedo respirar. Cada vez me duele más. Cariño. Escucha al doctor. Iremos al hospital enseguida. Hay un atasco terrible ahí fuera. Si tengo que elegir entre dar a luz en el coche y el restaurante, aquí al menos hay un doctor. Quiero dar a luz aquí. De eso nada. Vale. Vale, Deria. 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 Míreme. Vamos. Tranquila. Tranquila. Vale. No se preocupe. Estoy aquí. Mire. Ahora la voy a examinar. ¿De acuerdo? Bien. La mano. Vale. 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 Esto no me gusta nada. Hay un problema. Estoy tocando los pies del bebé ahora mismo. ¿Por qué se para? ¿Le ha pasado algo a mi bebé? El bebé viene del revés. Viene de nalgas. Espera, no lo entiendo. ¿Cómo que de nalgas? Normalmente el bebé viene de cabeza. También estoy tocando el cordón umbilical. Parece que está enredado. Se ha enredado en el cordón. Tenemos que hacer una cesárea lo antes posible. ¿Por qué me has traído al restaurante de un hotel al que no hemos ido nunca? Porque me ha llamado la atención. ¿Te ha llamado la atención? Nos pillaba lejos. Está ahí dentro, ¿verdad? Por eso este restaurante. Está ahí dentro. Sí. Se ha llamado la atención. No hay. No hay. Si, se está de acuerdo. No hay. No hay. No hay. ¿Qué está pasando? Buenas noches. Lo siento, el restaurante no está abierto. No nos mandará fuera con esta lluvia, ¿verdad? Claro que no, pero ha habido un problema dentro. Esperamos a la ambulancia. Somos médicos, podemos ayudar. De acuerdo, pasan. ¿No habría a la novia aquí mismo? No, ¿verdad que no, doctor? La novia, digo yo. Doctor, va a poder salvar a mi bebé. Deria, le juro que haré todo lo que esté en mi mano para salvarlos a los dos, ¿de acuerdo? No se preocupe, les salvaré a los dos. Vale. Vamos, ahora respire hondo. Respire hondo, tranquila, tranquila. Esa mujer va a dar a luz, vamos a ayudarles. No vayas, no nos necesitan. Vámonos, ¿a dónde vamos a ir ahora? No entiendo qué pretendes. Habla claro. ¿Ves a la mujer que tiene al lado? Sí. Es su exmujer, Nasli. ¿Esa es su exmujer? Tú eres más guapa. Lo que tú digas, ella también es médico, así que son dos. Por eso no nos necesitan. Vámonos. Ahora no entiendo todo, por eso me has traído aquí con la que está cayendo. Pues sí, pero ahora me arrepiento, salgamos de aquí, vamos. Espera. Están tumbándola en la mesa. Vale. Con cuidado. Despacio, tío. De tranquila, tranquila. Te tengo. Quiero que todo el mundo mantenga la calma, ¿de acuerdo? Pónganse a ese lado, todo el mundo ahí. ¿Cómo vamos a mantener la calma? ¿Qué clase de estupidez es esa? No voy a dejar que le haga una cesárea a mi mujer a mí. Por favor. Por favor, Ur, cálmate. Solo intenta salvarle la vida a nuestro bebé. Se está muriendo, Ur. No quiero que perdamos a nuestro bebé. Soportaré el dolor, el dolor más terrible del mundo con tal de salvar a nuestro bebé. Adelante, doctor. Hágalo. Hágalo, doctor. Vale. De acuerdo. De acuerdo, Beria. Por favor, necesito material. Consigue lo que puedas y tráemelo, ¿de acuerdo? Vale, voy a ver qué encuentro por aquí. Corre. Señorita, por favor, venga contigo. Tranquila. Sí, señora. Te llegaremos al hospital. Doctor, esperemos a la ambulancia. Será lo mejor. Tranquila, cielo, tranquila. Señor, no me sueltes las manos. No te voy a soltar nunca, hermoso, amor mío. Estoy aquí en mi vida. Estoy aquí contigo. Deria, escúcheme con atención, ¿vale? Mire, sé que no es muy normal tener un parto por cesárea en medio de un restaurante. Pero no tenemos otra opción. Vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Confía en mí. Yo confío en usted. Será madre muy pronto. Así que aguante. Mire, voy a ponerle un poco de hielo en la zona para dormirla. Pero aún así le dolerá. Prepárese. Aguante como una madre. Hágalo por su bebé. ¿Lista para tener a su bebé en sus brazos? Estoy lista, doctor. Confía en mí. Yo confío en usted. Vale, todo saldrá bien. No sé por qué no hacemos algo. ¿No ves lo que le están haciendo? Ya lo veo. Sé que si fuera otra persona en lugar de Aliasaf, estaríamos ahí. No es porque él esté allí, Ipek. Está todo bajo control. Si vamos, seremos solo un estorbo. Tranquila, cielo. ¿Qué tienes? Tengo un botiquín de primeros auxilios, pero es un poco viejo. Y esto también. ¿Desinfectado? Todo desinfectado. Lo he desinfectado con alcohol. Muy bien. Bien hecho. Ahora desinfectame las manos. De acuerdo. Mi niña preciosa. Tranquila. Respira. Vamos, amor mío. Aguanta. Todo irá bien. Todo irá bien. Anda. Vámonos de aquí. Ya vale. Vamos. Hermana. Doctor. Si me pasa algo a mí, usted salve a mi bebé. No digas esas cosas. Eso no va a pasar, amor mío. ¿Verdad, doctor? Claro, vería. Todo saldrá bien. ¿De acuerdo? Creía que confiaba en mí. Vale. Vamos. Confía en mí. Pronto tendrá a su hijo en brazos. ¿De acuerdo? De acuerdo. No suelte la mano a su pareja. Dame el hielo. Voy a anestesiar la zona. Como le he dicho, le dolerá. Pero es su madre. Aguantará por su bebé. ¿Está lista? Estoy lista. Vamos. Vale, voy a empezar. Vamos. Bien. Cuchillo. Lo e guys. No. 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 Love. No. No. ¡Aaah! 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 Justo a tiempo otra vez. Sé colarme por las puertas entreabiertas ¿Lo dices por mí? Ya sabes que para ti mis puertas siempre están abiertas de par en par Lo sé, lo sé, pero me refería al ascensor ¿Estás especialmente guapa hoy? Voy muy normal Eras muy normal, pero... A mí me parece que vas preciosa Las botas, el bolso, combinan muy bien Estás muy guapa Anoche no me llamaste al acabar No esperaba que lo hicieras Pero creo que lo dijiste ¿Lo crees? ¿No querías? Bien Fue una noche dura Y surgieron varios imprevistos que la alargaron Todavía no he vuelto a casa Pero no hablemos de eso ahora, ¿vale? Prefiero hablarlo mientras estoy sentado con esta preciosa mujer Está bien En realidad hay una cosa de la que quería hablar contigo ¿Por qué se ha parado el ascensor? No he sido yo ¿Sabes que lo hemos roto, no? En serio Lo hemos parado tantas veces que creo que se ha vengado de nosotros Vamos Ya funciona ¿De qué querías hablar conmigo? No, yo... Es mejor que hablemos más tarde, como tú has dicho De acuerdo Pues al acabar el turno Nos podemos ver para hablar, ¿vale? Hola Hola He pasado por la habitación de Deria de camino Al entrar su suegra y su madre me han preguntado por la salud del bebé Creo que piensan que soy médico Lo eres, ¿no? Ya no Dejé de ser médico hace muchos años Aunque sé la respuesta a todas sus preguntas Les he dicho que irás a informarlas y me he ido Bueno, no me he ido Salí corriendo Pero aquí está No he podido huir del bebé Por mucho que no quiera Años después me ha encontrado Le han puesto asaf al bebé ¿En serio? Qué honor ¿Cuál es? No sé Intenta adivinarlo A ver si te acuerdas del bebé que nació en tu regazo Me acuerdo Él Así es Es él Alíasaf ¿La recuerdas? ¿El qué? La cara de nuestro hijo ¿Qué clase de madre soy, Alíasaf? ¿Qué clase de madre soy que no puedo proteger a mi propio bebé? Sus huesos se están quebrando dentro de mi vientre y no puedo hacer nada Nasli Paran, no te hagas esto No hay nada que podamos hacer, lo sabes Soy médica Ali Soy médica ¿Cómo no puedo saber que mi bebé estaba tan enfermo? ¿Cómo? Por favor, quiero despertarme de una vez Por favor No quiero seguir viviendo en esta pesadilla No puedo más, Alíasaf No puedo soportarlo más Nasli Nasli, ¿qué estás diciendo? Lo harás Lo soportarás Lo soportaremos ¿Vale? Lo haremos juntos No te preocupes Alíasaf ¿Eh? Prometemelo ¿El qué? Cuando nuestro hijo nazca Me lo darás a mí ¿De acuerdo? Mi bebé no se separará de su madre Al menos Hasta que muera Lo tendré en mis brazos Me dejarás memorizar cada uno de los detalles de su dulce carita Prometemelo Te lo prometo Te lo prometo Pero no llores más, por favor ¿Vale? En fin Ya debes saber por qué he venido aquí Ya no Ha llegado aún Y tampoco me sorprendí Ya Bueno ¿Podrías Echarle un vistazo, por favor? Nasli Sé que confías mucho en mí Te lo agradezco Le echaré un vistazo Pero creo que sería mejor Llevar a tu marido A otro médico Aliasaf, por favor No hay ningún médico al que no hayamos ido ya No te habría traído a Jan Si hubiera otra opción Que no fueras tú Bien, acompáñame Elul ¿Estás libre? Necesito tu ayuda con un caso Claro ¿Qué caso? Hay un paciente que habla al revés Ahora te explico De acuerdo ¿Está contigo Ipek? Pues no No está conmigo Hoy estará con Aliasaf Es lo que ha querido ¿Por qué no te prefiere a ti? Creo Que está enfadada conmigo Ya entiendo Nunca había visto un tumor tan grande en la médula espinal Es enorme Increíblemente invasivo Se ha hecho con circulación sanguínea No sé cómo tu marido es capaz de andar Nasli Es un milagro que pueda usar las piernas Y que siga vivo Lo sé, Aliasaf Lo sé Por eso hay que salvar a Jan cuanto antes Bueno Ahora dime ¿Le vas a operar? Nasli Verás Es una intervención muy arriesgada Podría morir Podrías perderle Ah, doctor Aliasaf Me han dicho que hay un paciente con un supertumor ¿Puedo ayudar en la operación? Por favor, puedo Samet, cálmate ¿Qué pasa contigo? Calma ¿Qué pasa conmigo? Quítate eso Ah, se refiere a eso Doctor, mejor no preguntes Siempre estoy metido en algo Ahora mismo estoy intentando hacerle un favor a un amigo En fin Olvídelo ¿Y bien? ¿Qué me dices? Nasli Para extirparlo Tendría que cortar la médula espinal Es muy probable que eso lo deje paralítico No puedo Recuerdas cuando nos reencontramos Te dije que no habías cambiado nada, ¿verdad? Pues me equivocaba Antes no solías ser tan cobarde Esa mujer se ha pasado tres pueblos ¿Quién es? Su ex mujer ¿Ex mujer? Sí Volved al trabajo Sí, doctor Vamos Que vaya bien, doctor Que vaya bien, doctor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!